Otras formas de entender el consumo, veíamos en el reportaje como un acto responsable con nuestro entorno. Pero nos urgen muchas dudas, ¿es posible para todos tratar de consumir de una forma responsable? ¿Es difícil? ¿Lo podemos llevar a todos nuestros hábitos de vida? Pues todas esas preguntas vamos a intentar responderlas en el programa de hoy, en la Lodeiro. Tony Lodeiro es el autor de este libro, Consumir menos, vivir mejor. Está también con nosotros Álvaro Porró, que es el redactor de la revista Options, es un referente imprescindible en el mundo del consumo responsable y también nos acompaña Pablo Chamorro, responsable de la estrategia de consumo de Greenpeace. Bienvenidos a los tres. Hablamos de consumo responsable en una época bastante difícil, en las Navidades. ¿Es posible consumir de forma responsable en estas fechas en las que nos encontramos? Hombre, si el consumismo fuera solo un problema a las Navidades, el problema a lo mejor no sería tan grande. El consumismo es un poquito todo el año, quizás en estas fechas se hace más evidente, pero yo creo que el consumismo lo tenemos presente todo el año. ¿Es difícil hacer un consumo responsable? Pues por un lado sí, porque la inercia que nos rodea en Navidad y fuera de las Navidades también va un poco en dirección a todo lo contrario. Pero por la misma razón, como consumir lo hacemos a todas horas y está en todo hoy en día, pues tenemos muchos campos en los que empezar a probar y a experimentar y empezar a hacer las cosas de otra manera. Por tanto, yo creo que es difícil, pero a la vez también, por otro lado, es fácil empezar a hacer algo. Pero en esta época es que desde los medios de comunicación nos están bombardeando continuamente con consume, 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 compra, comidas, regalos. Es una verdadera batalla, ¿no? Que hay que librar personalmente. ¿Cómo lleváis vosotros ese...? Para mí la pregunta es, ¿es fácil seguir el ritmo este al que nos incita la publicidad? Es un agobio. Vete corriendo a hacer todos los regalos, mogollón de compras, te dejas un pastón y todo el año igual, ¿no? Quiero decir, yo creo que lo que es difícil es vivir con felicidad o, bueno, creo que el consumir menos o el consumir de otra manera puede ser una opción de hacernos la vida más fácil, ¿no? De quitarnos marrones y de quitarnos lastres y cargas, no sé. Claro, yo creo que vivimos en un marco en el que nos venden que somos más en cuanto más tengamos, ¿no? Entonces por ahí hay que romper un poquito esos esquemas de que se puede ser feliz con mucho menos, con más amigos, con una familia más cercana, con menos cosas materiales y otras cosas mucho más sencillas, ¿no? Como decía Toni. Entonces ante este bombardeo que se generan especialmente en esta época, que también lo está en todo el año, ¿no? El bombardeo de publicidad es por ahí a veces muy implícito, pero es que nos van colando mensajes de consumo desde el buzón de correos de tu casa, sabes, en la calle, ¿no? Desde la marca que lleva un jersey de ropa, ahí hay unos mensajes de publicidad, ¿no? Vosotros defendéis, y así era el título del libro, que consumir menos es vivir mejor, es ganar calidad de vida. ¿Cómo materializáis eso? ¿En qué ejemplos? ¿Por qué gana uno calidad de vida al consumir menos? Igual es cuestión de prioridades. Es más importante tener un coche nuevo que me vale 15.000 euros si con el viejo me apaño o si vivo en una ciudad y tengo buen transporte público, o con esos 15.000 euros me pillo media jornada, un año sabático y tengo más tiempo para mí, para mis colegas o mi familia. Es un poquito plantearnos qué es lo que buscamos con calidad de vida, qué es lo que buscamos con bienestar. Claro, si la idea de calidad de vida, de bienestar, de vivir bien, la idea de buena vida, es la que, como comentabas antes, nos ha construido la publicidad, entonces sí que puede ser complicado lo de que consumiendo menos viviremos mejor. Pero si te haces otro ideal de buena vida, si digamos te cuestionas ese ideal que nos han transmitido de bienestar y calidad de vida, pues entonces ahí sí que puedes empezar a ver que a lo mejor al consumir menos, como proponía Toni, pues a lo mejor, por ejemplo, puedes ganar en que tienes que trabajar menos horas, aquellos que se pueden permitir reducir jornada, y pueden ganar en tiempo libre, en tiempo para hacer otro tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en el tema de la alimentación, tú vives cerca de un huerto, vives en el campo, que con 20 personas más cuidáis de un huerto, donde podéis permitiros, entre comillas, el lujo de cultivar vuestros productos ecológicos, pero para un ciudadano de a pie que vive en un piso, en una gran ciudad, ¿es también posible esa forma de consumir? Yo creo que sí, o sea, la idea de que la vida sostenible solo se puede dar en el campo, en un medio rural, con el huerto, etc., es una idea también un poco estrecha, ¿no? Digamos, yo creo que hay muchas posibilidades de alcanzar vidas bastante sostenibles, en la gran ciudad incluso. De hecho, en algunos aspectos podríamos decir, a lo mejor a la hora de ver el gasto energético en calefacción en una casa, pues viviendo en un piso, en un bloque, pues si tienes una serie de hábitos tomados, pues típicos, ¿no? Que ya hemos oído muchas veces, de no ventilar demasiado el rapto, de cerrar puertas, de el aislamiento, etc., puedes tener posibilidades de vivir de una manera mucho más sostenible, a lo mejor, que en una casa en el campo, o a lo mejor es verdad, no puedes tener huerto, ¿no? Si vives en un piso con una terraza, encima un piso pequeño, con lo cara que están las viviendas, pero pues puedes hacer otras cosas, puedes a lo mejor, en vez de ir tanto al supermercado, empezar a ir más al mercado, al mercado municipal, recuperar un poquito más el producto fresco, mirar qué productos hay de temporada, que además encima nos van a salir más baratos, lo dicho antes, también podemos a lo mejor aumentar el tema de la verdura y la fruta, es decir, yo creo que lo bueno del consumo es que no hay un solo camino, hay muchos caminos y cada uno tiene que buscar, junto con su entorno, junto con sus amigos, junto con la gente que tenga a su alrededor, buscar ese camino y como está en todos lados, pues experimentar. Y romper un poco ese falso mito, esa imagen absurda que hay del extremista, ¿no? Conocéis el caso del no impact man, este neoyorquino, que un buen día decide cambiar su hábito de consumo durante un tiempo muy corto, pero que se ha vendido en los medios como casi un extremista del consumo, ¿no? Y yo creo que eso tampoco hace mucho favor al consumo responsable, ¿no? Que se vean como unas actitudes de locura. Yo creo que se ve como algo también muy lejano, ¿no? Que a la cotidiana edad, por ahí de nosotros y nosotras, como un cambio tan radical en cuanto al consumo se puede referir. Creo que, bueno, en todo esto del consumo, como comentaban los compañeros, hay tantos aspectos, ¿no? Hay tantos campos de intervención. Hemos hablado de alimentación, hemos visto un reportaje sobre grupos de consumo, ¿no? Podemos hablar de movilidad, podemos hablar de vivienda, hasta las relaciones sociales. Es como que dentro de cada campo puedes ir como haciendo pequeños cambios y sin necesidad llegar a un extremismo como el de Impact Man y en una cosa, en un aspecto como este del consumo, si caemos en eso, podemos también volvernos muy locos a la hora de pensar en nuestra coherencia, ¿no? En nuestra forma de pensar y de actuar, que en una sociedad como la que vivimos es imposible ser 100% coherente porque necesitamos energía, necesitamos alimentarnos, vestirnos y todo va a tener un cierto impacto ambiental y social, entonces, en la medida de nuestras posibilidades, ir reduciendo esos impactos. Es también un poco el trabajo de David Contragolia. Tú trabajas en educación en Greenpeace y eres responsable de la estrategia de consumo de la organización y es como estar luchando, por una parte, con educación responsable frente a ese otro impacto que reciben los consumidores de lo contrario, ¿no? Consume, 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 ¿qué es lo que se intenta desde Greenpeace? Bueno, en Greenpeace, en el trabajo que hacemos con consumo responsable, lo abordamos desde dos puntos de vista, uno es con consumidores y consumidoras finales, ¿no? La gente que va a hacer esa compra, va a adquirir una serie de productos de consumo, tenemos alguna serie de guías de consumo que te ayudan a elegir una serie de productos, ¿no? La guía roja y verde transgénicos, la lista roja de pescados, que te ayuda a orientarte a la hora de tomar decisiones a hacer la compra. Por otro lado, trabajamos con agentes multiplicadores, es decir, con profesores, con docentes, técnicos de ayuntamientos, de ONGs, a través de formaciones, esperando que ese mensaje pueda multiplicarse, ¿no? A más colectivos. Sinceramente, lo que esperamos es ir formando una ciudadanía más responsable en su acción cotidiana de cara al consumo. Pensamos que el consumo resume un poquito todas las campañas de Greenpeace, ¿no? De cambio climático, de océanos, transgénicos, pues todos tienen una base, ¿no? De la sociedad de consumo como generadora de esta problemática ambiental y social. Y los más pequeños son fundamentales. Tú, Toni, que tienes ahora una niña pequeña, de meses, me imagino que es ahí donde se empieza, ¿no? Desde muy pequeños a enseñarle que es posible otra forma de consumir, ¿no? Sí. Yo al hablar de educación, ahora que ligamos, me encanta una idea que resume un libro que leí hace poco y me gusta mucho, Ser para Educar, de Rebeca Wild, que es muy recomendable y yo creo que eso, que solo podemos educar en lo que somos. Muchas veces queremos educar en decir cosas, pero yo creo que las peques y todos al final aprendemos de lo que vemos, ¿no? Ajá. Lua se está criando... Los niños aprenden del ejemplo, ¿no? Claro, no vale mucho decir, llenarse de grandes valores y grandes palabras. Yo creo que normalizamos lo que vivimos normal y pues Lua crece con pañales de tela, yendo al grupo de consumidores, con la cocina solar, cuando hace sol y quiero decir que son cosas que vivimos con placer e integramos con normalidad y yo creo que eso, cuando dices lo de David contra Goliat lo relaciono con lo de que esa doble moral que a veces funcionan las personas, decimos, sí, yo soy ecologista, pero que al final lo que transmitimos ese ejemplo creo que también lo podemos aplicar, por ejemplo, a las instituciones públicas, a las grandes empresas, ¿no? Que hablan de responsabilidad social corporativa y hacen una política que van al dinero, caiga quien caiga, o las instituciones públicas que hablan de sostenibilidad, desarrollo sostenible y luego invierten en autovías, AVE y avión, entonces yo creo que es un cambio tanto a nivel personal como colectivo hacia el ejemplo y a vivirlo y a disfrutarlo porque eso, porque creo que es un camino de salud y de calidad de vida. Nos falta información, como redactor de la revista Option, decíamos que era un referente en el mundo del consumo, ¿crees que todavía nos falta conocer un poco cómo hacerlo? A ver, a la hora de empezar a tomar decisiones de consumo de otra manera, a las que te plantea un poco el mundo que te rodea y sobre todo la publicidad, está claro que necesitamos por un lado información, por otro lado poder reflexionar y conocer otras experiencias, tener otras referencias diferentes a las que nos transmiten diariamente los medios. Es difícil, no es fácil a veces encontrar información, ese fue un poco el motor que nos llevó a empezar a esta revista hace ya ocho años. Un poco un grupo de gente que nos encontrábamos con estas ganas, con esta necesidad de querer buscar otras formas de consumir, pero uno de los obstáculos que encontrábamos siempre, no el único, era el tema de que nos faltaba información y entonces dijimos, bueno, pues si esa información no existe, vamos a crearla nosotros y a partir de ahí hemos ido cogiendo productos, hemos ido haciendo investigaciones y hemos ido tratando de plasmarlas en nuestra revista y en nuestra web para que la gente pueda tener algo más de información concreta, la práctica en sus decisiones de consumo. Sí que es verdad, también digo, que tratar de tener toda la información necesaria para tomar cada una de las tantas decisiones de consumo que tenemos que tomar a lo largo del día, la semana, es imposible, no somos ordenadores y debemos, yo creo, vincularnos ahí un poco a lo que yo llamo círculos virtuosos, es decir, si yo al final estoy, por ejemplo, en una cooperativa de consumo como hemos visto antes, no me tengo que estar preocupando por cada cosa, yo ya sé que hay unos criterios, sé que ese funciona de una manera y nos repartimos un poco ese trabajo, o si ya compro un determinado tipo de establecimiento, o si ya tengo un determinado tipo de hábitos, no me tengo que estar planteando todo cada vez. Entonces es un poquito, es un poco de información con el libro como el de Tony, con la revista, con las campañas que hacen desde Greenpeace y a la vez también un poquito de buscar esos hábitos, esas cosas que nos lo ponen fácil. Es un poco lo que dices en el libro de vivir a contracorriente sin amargarnos, ¿no? Sí. Que puede llegar a ser una pesadilla, una locura, ¿no? Es no intentar ser de Action Man o no intentar acercarse de hoy para mañana y pensar que un cambio al mes, un cambio que se sostenga al mes durante dos años son 24 cambios, durante cuatro años son 48 cambios y que las cosas se van asentando, vivirlo desde el placer, nunca desde la culpa de mira todo lo que no estoy haciendo, todo lo que podría hacer, sino mira lo que he mejorado, mira lo que he cambiado, mirarlo en positivo y no vivirlo en soledad, lo que dice Álvaro, los círculos virtuosos, porque siempre ser el raro de la pandilla de colegas, la rara de la familia y tú por qué haces y eso nos quema, nos cansa, entonces no dar lecciones a los demás, no juzgarles, intentar que no nos juzguen, que no nos estén señalando, que no es poco. Y siempre intentar tener colegas cerca, gente que esté viviendo los mismos procesos para compartirlos, para desahogarnos, para aprender unos de los otros, porque como todos los caminos en soledad es duro y acompañado, ese placer, esa inquietud se... Me gusta la frase de vivirlo con placer, el consumo responsable como un acto placentero, como lo que decíamos al principio, al final es vivir mejor y lo hago no solamente por ser responsable con mi entorno, sino porque en el fondo me siento más a gusto con esta jornada. Y también plantearnos que es un camino largo y que si no lo planteamos desde el placer, el disfrute y algo como que te libera, no vamos a ningún lado, porque no es como una campaña muy puntual sobre un tema específico, que hay una intervención política, empresarial o de una ONG concreta que puede cambiar la situación, esto es un camino a muy, muy largo plazo y en muchos frentes, entonces disfrutar el camino y disfrutarlo en compañía, en colectivo. Antes de que os vayáis, una pregunta de lo teórico a lo práctico, ¿cómo pasáis las navidades, estas fechas? ¿Qué hacéis en estas fechas? ¿Hay algún cambio en vuestra vida? Yo con la familia y con los amigos no hacemos apenas regalos o si algo sabes que a alguien le gusta concretamente y sabes que le va a gustar o que lo necesita, pero no el regalo sistemático, por ejemplo, es un ejemplo de lo que nuestra familia nos hemos liberado hace tiempo. Es una liberación al final, el fondo es vivir mejor. Sí, porque no te tienes que romper la cabeza a ver qué le llevo y si un día es marzo y veo algo que le va a gustar a algún colega, me da igual, pues se lo compro o se lo... A mí lo que más me gusta de las navidades es que nos regalamos tiempo, es un tiempo para estar con la familia, con amigos, amigas, muy cercanos y cercanas y un tiempo que muchas veces en esta vorágine en la que estamos metidos en el día a día no tenemos y es el mejor regalo que puedes dar a la gente que más quieres. Yo me quedo con esa reflexión que hacías, Pablo, de que son pequeños pasos para ir dando poquito a poco para ir transformando nuestro consumo en un consumo responsable, ¿no? Ir cada día un poquito más o, como decías tú, una cosa cada dos años, ¿no? Gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy en la tertulia de 20V. La publicidad nos falta, que tanto el libro como la revista, además de en los puntos de venta, los tenéis en las webs en PDF y, bueno, en la web de Greenpeace también hay un montón de información y que, en este caso, por falta de información no es. Que no falte información, hay tanto en la revista options como en el libro del que hablábamos al principio, podemos encontrar mucha información, así como en esa página que estamos siempre en el programa, www.greenpeace.es, también toda la información de consumo. Gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy y decíamos pequeños pasos para hacer el cambio, ¿para qué esperar más si podemos empezar ya, aunque estemos en Navidades? Y de eso justo es de lo que os queremos hablar en nuestra siguiente sección en Ecomanía.